Ni la policía reprime al pueblo como lo está haciendo esta empresa, miren, ve, ahí están, ve, aquí están, ve. Se equivocaron que están con los cachurecos, nosotros somos dirigentes y nosotros esto lo vamos a llevar hasta la consecuencia, lo vamos a llevar al Congreso Nacional para que mire. Esto lo va a saber la presidenta. ¿Usted cree que con cualquier reserote yo? Que lo sepa. ¿Usted sabe que por el día no va a cerrarme las cosas? ¡No! 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 ...vy! la entrada, señora, para cuidar la entrada, que no se rube nada, no estará aquí metiendo arriba. Y no me tome voto usted, porque no está cercado que me voy a tomar voto.